¿Cómo están chicos? Bienvenidos a otro video de Geometry Dash En esta ocasión vamos a pasarnos al segundo nivel de Geometry Dash Back on Track Lo mismo, cogeremos las tres monedas, así que vamos a por el nivel Este es otro nivel, creo muy fácil la verdad, no le veo muy complicado Eso sí, como no le he practicado nada, no sé dónde están las monedas Este sí es un poco más complicado, creo que la primera estaba por aquí A ver No, 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 es en una que hay que dejarse caer creo Ahí es, ya es automático, no hay que hacer nada Y aquí simplemente hay que ir saltando los pinchos La segunda creo que estaba en la nave o algo así Sí, aquí Después de esto y te subes, vas recto, no hay problema Es muy fácil la verdad Vamos No te choques de aquí A ver, creo que nos lo vamos a pasar a la primera A ver Última moneda, ah, esta es la difícil, a ver Puta madre Ah, ese nivel, me olvidé, me olvidé que no había que saltar Vamos, vamos, no sé por qué me he salido Segundo intento Uy, casi chocó Vamos de nuevo Ah, me olvidé, no Ya estamos llegando a la moneda No te olvides, vamos Ahí Si no hay que olvidarse, solo te debe ir aprendiendo ese nivel ¿Cómo me voy a olvidar la moneda? Muy bien Es que no es difícil La tercera, la última De la jague de nuevo Ah, ya voy tres intentos La concha Es aquí Ya Tranquilo Vamos Es muy fácil ¿Cómo me choqué ahí? Pendejos que soy Aquí hay un troleo Siempre hay que practicarlo antes de pasarse a nivel ¿Ves? Ahí Ya, de ahí lo demás Nivel completado Muy fácil Dos intentos Más del otro que me salí por accidente Tres intentos Dos minutos No nos tardamos mucho la verdad Así que ¿Qué podemos decir? Vamos a pasarnos un nivel Online ¿Cierto? Antes de eso les voy a mostrar mis intentos Aquí sí que tengo más que en Stream Madness La verdad Porque hemos estado haciendo un challenge con mi hermana Entonces 969 intentos Claro que eran menos Pero Eso sí Debo admitir que era un poco manco Así que tenía como unos 100 intentos La verdad Yo no sé cómo me tardé tanto en Back on Track Pero Al caso Vamos a pasarnos un nivel online Uno que ya lo tengo Lo practiqué creo que una vez Sí, déjame ver Sí, me tardé 16 intentos Entonces creo que nos lo podemos pasar Es un Easy Tiene tres monedas No me paso de los hard Porque aún no lo quiero mostrar en el canal Entonces vamos a pasarnos Niveles Easy Entonces para todos los que quieran Aquí están El idem 15-65 0-5-65 Entonces vamos Son tres monedas muy fáciles La verdad Ya lo vi Entonces vamos A ver la canción No la he oído Ah, ya la he oído En otros niveles Está bien chida Muy bien Aquí la clave Creo que era Sí Hay que seguir las flechas Solo la jugué una vez De modo práctica Así que Creo que estaba Medio difícil En unas partes Esto lo juego por instinto Nomás ya Puta madre Bueno Lo hemos perdido por lo menos Esto ya es Para ti que el rayo Supongo que todo el mundo lo conoce Pero para los que no lo conozcan Apareció en a 1.9 Un nivel muy fácil Sabes que no me acuerdo Dónde está Ahí Ya Está muy fácil La verdad Uy, casi pierdo Me había olvidado de esa parte Aquí hay que seguir las flechas Como te di Como dije Ya Está muy fácil La verdad Mira que digo Que está fácil Y es que hago el retrasado Aquí mismo Es un nivel easy Solo hay que saltarle Es que soy pendejo Creo que estaba Por aquí La segunda moneda Sí Efectivamente Aquí A eso Ya me acordé Después de esto Creo que perdí No la cagues De cesar Era por aquí Eso Aquí 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 Creo que había perdido mucho En el modo práctica Así que No sé No sé cómo pasé Madre Mía Otra vez Vamos Aquí es la parte Y creo que aquí Nos volteábamos Por aquí Es más adelante Aquí Antes no me acordaba De eso No me acuerdo No me acordé Muy bien En esta me lo voy a pasar Esta vez No pienso fallar Al último Es que esa moneda Me tiene harto Pero esta vez No voy a fallar Es un nivel muy lindo Pero ya me está hartando Es un nivel easy Yo aquí Segunda moneda Vamos Ya Vamos Última moneda Esta es la parte Al revés Creo que aquí Aquí Muy bien Ahora sí Ahora No hay que cagarla Nada más Esta parte No me acuerdo Muy bien Pero Creo que Solo había que seguir Las flechas O algo así Bien Ya Acabamos El nivel Me está rotando Este nivel De verdad No puedo fallar Casi falló Ya está Perfecto Pinapos Dice ahí No mames La hemos pasado Tres monedas Tres monedas Tres monedas Cien de intentos Total 23 intentos Ya saben 16 fueron en el modo práctica Así que Este es el resultado Un nivel muy fácil La verdad Para los que se lo quieran pasar Tres monedas muy fáciles Y hasta aquí el video de hoy Si te gusto Deja tu like Y suscríbete Para más geometrías Próximo video Polar Jays Nos vemos